A todo ritmo llegan los jenes Y esto es para ustedes, pero el cielo son de jenes Uso en el pecho siempre, cuando salías a ganar Tenías mucho ruido, te querían bajar Y en un laburo, te tuviste que tirotear Y a vos un justiciero, te vino a matar Todos los borrachos con las garras, arriba y arriba Y dice, poste bebé Te ponías el chupete, cortes fierro en la cintura Y con la memoria Te quedabas cuando mamá no te daban Naciste así Como iglesia abandonada, la que ya no tiene cura Moriste así Tiro a tiro con la gorra porque no te cabe una Poste bebé Te ponías el chupete, cortes fierro en la cintura Y con la mema A todos vos los quemabas cuando bolas no te daban Naciste así Como iglesia abandonada, la que ya no tiene cura Moriste así Tiro a tiro con la gorra porque no te cabe una Mi lastrero, mi atrevido Este tema es para vos que calentas la pava tiro Macho mafia, marcelito y el pequeño traidor Con las manos bien arriba, y arriba, y arriba Que seguimos de jica Pusiste el pecho siempre Cuando salías a ganar Tenías mucho ruido Te querían bajar Un día en un laburo Te tuviste que tirotear Y a vos un justiciero Te vino a matar Pusiste bebé Te ponías el chupete, cortes fierro en la cintura Y a todos vos los quemabas cuando bolas no te daban Naciste así Como iglesia abandonada, la que ya no tiene cura Moriste así Tiro a tiro con la gorra porque no te cabe una Pusiste bebé Te ponías el chupete, cortes fierro en la cintura Y con la mema A todos vos los quemabas cuando bolas no te daban Naciste así Como iglesia abandonada, la que ya no tiene cura Moriste así Tiro a tiro con la gorra porque no te cabe una Música 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 Música